El día de ayer no pudimos hablar con Sol porque obvio no nos dio el tiempo y también creo que Sol no iba a querer hablar con nosotros a el día de ayer porque terminaba el programa muy alterada con suerte y pudimos captar esas palabras que dijiste entre lágrimas. Hoy ya estás más calmada Sol, más serena, imagino que ya digeriste lo que pasó ayer, pero igual no te vas a quedar callada tampoco. Jamás, eso es lo que nunca voy a hacer, callarme jamás. Ahora bien, ¿pudiste hablar con Adrián? Yo te preguntaba también mientras veíamos el docus y es que sucedió eso que decía Adrián también hace un rato de la charla, la reunión previa a la tercera competencia, la última competencia, ¿cómo para definir? Yo no voy a hablar con alguien que se contradice, que dice supuestamente voy a ver cómo se desempeña en la tercera competencia y yo me fui a la tercera competencia. No, no me fui, se fue tu queridita novia, no me fui yo, así que yo no tuve la culpa que usted ayer pierdan. Y vos dijiste, ay no, si compite demasiado bien que perdió su duelo, tu novia también, así que yo no tuve la culpa ayer, así que no te contradigas. Y también por el tema de, ay yo le traicioné al equipo, a Chulín, así, no. No, no, ¿sabes cuál fue? No importa que no te hayas. Te vas, te vas, por favor, mi momento, por favor, después hablamos. Bueno, como decía, por el tema de Facu, ustedes decían, ay no, sí, que Facu se vaya nominado, él pierde las ventajas, no gana su duelo muchas veces, se pone nervioso, Sacar cosas indebidas contra el equipo amarillo Le ves a alguien que no debería hacer eso Es antideportivo hacer esas cosas Y creo que una nominación le iba a ver Es un debate igual Sol Todos pueden opinar con respeto No importa Sol que no te hayas ido en la última competencia Realmente yo creo que tampoco te hubieras tomado así ayer la nominación Porque no puede ser, Ño Sol, que te pongas a llorar por un top de nominada Si vos te vas a poner a llorar por ese top de nominada Con muchísimo gusto yo te recibo ese top Que realmente tenía que haber ido a llorar para mí ese top Y si bien hoy puedo ser yo hoy la nominada Si pierde el equipo yo no tengo problema, ningún problema Sol no tengo ni una nominada Porque yo misma le pedí a Adrián que me nomine Desde la semana pasada yo le pedí No hace falta, no hace falta que el equipo diga que yo quiero O sea que tengo que ser yo la nominada Porque yo quiero ir también nominada solo O sea yo no tengo ningún problema en ir nominada Pero no puede ser, Ño Sol, que te pongas a llorar por ir nominada Porque si bien vos estás acá para competir Yo no lloré porque me fui nominada Yo tenía muchas cosas personales cargadas ya en ese día Y todos sabían Otro me molestó Pero así como vos le decías a Adrián No vayas a meter las cosas personales en el programa Tampoco vayas a meter vos Nosotros le dijimos a Adrián Hoy se tiene que ir nominada Ailen, no yo, a mí no me importa Otros días y yo voy a salir de esta mamita No te preocupes O si no yo te mando a banca No tengo ningún problema Si yo tengo que defender mi color Voy a defender mi color Yo no te tengo miedo Dale Sol, nos vemos entonces Nos vemos entonces Nos vemos entonces Ahí vamos a ver Ahí vamos a ver Sol Dale Sol, dale Nos vemos entonces Tengo una conciencia intranquila Por eso la gente te atacó ayer Porque vos tenías que ser la nominada Porque yo no cometo errores como vos cometés Bueno Y vos sos la menos indicada para hablar acá Sol Eso nomás te digo Si, ahora quiere atar al capitán Y vamos a escuchar a Adrián Justo que está en el medio ahí Todos están contra él al parecer Pati, Isaac, bueno, todo, todo No, la verdad que no Todos están en contra de mí De lo que yo decidí ayer Bueno, ahora les pido silencio a las chicas Para que también yo pueda hablar Y dar mi punto de vista Yo estuve pensando Yo siempre soy imparcial en las decisiones que tomo Y siempre tomo en cuenta lo mejor para el equipo Y es cuestión más de hacer un balance De Sol y Ailén Quien rinde mejor en competencias Quien tiene mejor dominio en las competencias En las últimas competencias me refiero Cinta, tubería, competencias acuáticas Yo tomo en cuenta esos rendimientos Justamente para hacer la nominación Y también cabe destacar Lo que hizo Sol a principio del programa Que ella no recibió de buena manera El color rojo Y también que el viernes Cuando un rojo estaba nominado Que era Facu Él terminó nominándole a Perdón, votándole a favor a Ato Al capitán del equipo contrario Me parece mucho mejor y más lógico Nominarle a una persona Que no le dé fiel a su equipo Que a una persona que se puede equivocar Y no puede rendir bien a veces Espera La cinta, la tubería y los cilindros No hay en la final Papito Eso nomás te voy a decir ¿Qué vos sabés Sol Que va a haber en la final? ¿Qué pasó? ¿Alguien que va a haber en la final? Yo voy a ser finalista Voy a ser Vamos a ver Voy a ser queridito Voy a ser Y demostrar que soy del equipo rojo Voy a ser Y si soy del equipo rojo Ahora con orgullo Porque demostré más capacidad Que tu noviecita Llevo más meses que ella Y demostré más ¿Y quién salió a tu favor? El queridito Isaac ¿Verdad? El que se quejó de mí Ay sí Como si fuera En su primera nominación Se fue a banca Y como recuperó su color Así de chiripa Porque se le regaló Como tesorito ¿Por qué le cuida el amarillo? Porque es un tesorito Él no tiene nada que opinar Yo doy más que Isaac Soy más hombre Parece que Isaac Nos quedamos todos Está bien liada el equipo Entonces Y la próxima no vas a ser nominada Yo te nominé por lo que hiciste El viernes Que me parece totalmente injusto De que haya votado A favor de otro Y felicidades Quiero ver ahora mismo Si hoy perdemos Quiero ver a tu novia Acá nominada Ahí no vemos Está acabando tu tumba Entonces Bueno tampoco para amenazarse Y esas cosas Araceli Viniste acá ¿Quieres decir algo? Araceli El micrófono es tuyo Sí Directamente para Adrián Realmente desde el principio No fuiste un buen capitán Porque Desde que fuiste Supuestamente capitán Desde que te regalé Esa capitanía Así como también Recuperaste tu color Regalado Desde ese día Nunca Pero ni una sola vez No hiciste una reunión Con el equipo Para hablar O pensar O decidir Las cosas Nunca Ninguna vez Y realmente Así como tenés la capitanía Regalada También tenés tu color Regalado Entonces tenés que pensar Dos veces Antes de dar tu cinta Araceli No porque Realmente yo sé Que sin estrategia Sin que alguien me defienda Yo sé que yo puedo Llegar a la final No como vos y tu noviecita Y sabes bien Que si Ailén Hoy no se va nominada El próximo nominado O los próximos nominados Van a ser Todo lo del equipo rojo Yo tuve siete nominaciones La temporada pasada Fui capitán Hasta el final de la temporada Y lleve cuatro manías A la final De la cual Fui de la final Rivales fueron Muy bien Que bueno Controlar también tus palabras Y bueno De que te quejas Y vos me entregaste La cinta al final Otra cosa Aparte que Todo el tiempo Que vení a hablar Me decir las cosas Acá frente a cámara Después me vení Y decís Ay sabes Caraceli Yo hice solamente eso Para tener cámara Y vos a ver Lo otro Siempre me decís eso Siempre Bueno Quiero Darle la palabra A Isaac Que se acercó también Araña ¿Qué quiere decir la araña? Yo veo que estás Pero lleno de satélites Ahí Muñez Le quiero decir Nomás que Que es lo que Están dos se planean Por nominaciones O cosas así Sol No te vayan a alterar En una nominación Todos estamos pasando Por eso Y capaz No querido Yo me queje contigo Porque dijiste que yo Soy la que más desventaja Le da al equipo Y vos solamente Pasabes Pasar la cinta Y tubería Querido Después que sos Un regalito Para el amarillo Sol Ánimo Yo realmente Te doy fuerza Dejalo un moñito Así rosado A ver Sol Dejalo escuchar un ratito A Isaac Dejalo escuchar un ratito Realmente te doy Te doy mucho ánimo Fuerza No tomes No tomes todo Así personal Quiero que salgas De esa nominación Y más fuerte Obviamente Y tampoco No tengo miedo De ir nominado Si es que No vamos a ir En la próxima semana No voy a desaparecer Adrián ¿Cómo te decían? Y después Y después Ater Se vuelve a recalcar En la segunda temporada ¿Vos pediste votos Por Ailene? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ella era del rojo Y vos era del amarillo Y no pediste votos Por el amarillo Queridito Sí Marina está acreditando Eso la veo desde atrás Diciendo cierto O sea ¿Qué memoria tienen ustedes chicos? Porque yo no me había acordado de eso Adrián ¿Querés responder? Yo tuve mis razones Para hacerlo también Porque siempre también Pienso en estrategias Y bueno Y bueno Está diciendo que tenés estrategias Vamos a hablar Por favor Si no esto es un chiquero Yo te respeto cuando hablas Así que me tenés que respetar Cuando yo hablo también Por favor Lo que te estaba diciendo Es que Lo que te dije recién No, no tengo que aclarar nada Pero dijiste que no te hablé Y justamente Antes del programa Te pregunté ¿Quién querés que sea la nominada En caso de que ganemos hoy Ahora, ahora me dijiste Antes del programa Antes del programa Tú no piaste Y ya te dije todo lo que tenía que decir No, nada que aclarar Te acercaste junto a Sol Y le preguntaste ¿Quién quiere que sea la nominada? Porque yo te dije Porque vos no ibas a hacer eso Me viniste a preguntar a mí y a Vanessa Y no le ibas a preguntar a ella Solamente porque te dije Anda, pregúntale Porque después te va a quejar Solamente por eso hiciste eso Está Facu también aquí Decía Un ratito Todos los satélites Si quieren dar su perspectiva Facu No, me parece que se están quejando al pedo Hola, sé que vos no te acordás En tu capitanía Vos le querías acercar a Sol también Y te quejabas de papi Vamos a dejarlo atrás Porque cada uno también esconde su No, no es así queridito Nosotros no tenemos Hombre, ya hablamos Sol Punta de mi lengua Me arrepiento Dami Puedes guardar silencio Una vez Ya te escuchamos O si no, andate al búnker Y andas llorada Y andas a la búnker Andas a la búnker Pero a la banca Andate papito No me vienes con esa excusa Que tu suerte ya está terminando Ala no te vas a sacar de la banca Espera nomás Seguí nomás ¿Vas a estar ahí derechito? ¿O te vas a ir conmigo ahí? Con el depio otro argumento Otro mejor Una cosa mejor que decir Que jugar a la capitán Estamos en Cuántos errores también cometiste Bueno tesorito, dale Espera Adrián Por último el capitán del rojo Yo creo que la hipocresía En sus máximas presiones Es lo que dijo ahora Araceli Araceli siendo capitana No le mandaba ni una competencia a Sol Solamente le mandaban los duelos Y ahora se está jactando Es lo que dijo Pero al menos era una buena capitana Estaba con ellos Cuando necesitaban Hacía reuniones Y buscaba lo mejor para el equipo No como vos que solamente le defiendan a su novia Y buscan estrategias Solamente para ustedes dos